Bueno, pues la Fira de Economía Solidaria, en la que estamos aquí en la Fabra y Coatz, la verdad que hay mucha gente, un montón de stands, de cooperativas, de asociaciones y bueno, estamos toda la gente de la Tele.cat aquí para dar el tiro de salida a la campaña que pretendemos realizar para conseguir la implicación de mucha más gente dentro de la tele, tanto colaborando como en activo en la gestión del canal y dando también apoyo a la parte un poco económica de la tele porque queremos dar un salto bastante grande a nivel tanto cuantitativo como cualitativo y poder emitir en muchos más sitios, en toda Cataluña o llegar por lo menos al 60% y para ello necesitamos pues mucha gente que sea socia del proyecto y que esto se pueda llevar a cabo y podamos tener realmente una tele nuestra, de todas y sobre todo no de ellas, de los que cada día nos están pisoteando y los que cada día quieren hacer esta vida más invivible. Eso es lo que estamos haciendo aquí la gente de la Tele.cat. Bueno, pues somos de la tele, bueno, estamos aquí en la fira pues un poco intentando explicar la nueva etapa de la tele, intentando conseguir nuevos socios pero sobre todo también la implicación de los colectivos en la... y la participación de los colectivos en la tele, es decir, tenemos una herramienta que es súper potente, tenemos una televisión que transmite en TTT para toda Barcelona y ahora hay que llenarla de contenido, que sea realmente transformador, que sea una tele de los movimientos sociales y para los movimientos sociales y para ello que sean los propios colectivos y grupos los que generen el material y nos puedan aportar todo el contenido que ellos generan, entrevistas, charradas, eventos, cualquier cosa, es siempre bienvenida a la tele. También tenemos la posibilidad de hacer directos, que es una cosa experimental que estamos probando ahora, que, bueno, es también interesante en cuanto cualquier charrada se puede emitir en directo directamente también por la TTT, con lo cual multiplicas mucho el alcance de todo lo que hagas y eso es invitar a todo el mundo a participar, a venir a hacerla, tanto colectivos como personas individuales, que se puede venir a colaborar, somos pocos y queremos ser más, es decir, ven a echar una mano, ven a grabar, ven a montar, no sabes grabar, no sabes montar, no pasa nada, puedes venir a echar las cuentas, que hace falta gente en economía que sepa sumar y restar para llevar bien los números, y bueno, cualquier tipo de ayuda es siempre bienvenida, esto es una tele de todos, para todos y anda barco. Gracias. 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 Gracias.